Vencedores de la raza Dogo Argentino en la Mundial de París 2011 Están con nosotros el señor Claudio Pellegrini y el señor Ernesto Crescenti Yo iba a viajar a la Mundial anterior, a todas las razas, que se hizo en Bratislava Pero el perro se pasó de categoría, justo ese día pasaba de joven a adulto Y era muy chico para adulto y el joven se pasaba, entonces, bueno, esa ya descarté ir Después viajamos a la Mundial de Italia del Dogo Argentino Y era este año, yo el perro ya no lo quería, no quiero que siga compitiendo en el que viene Entonces le dije, mira, es el último año, vamos a Francia y anoté varios perros y nos fuimos O sea, yo lo tenía decidido que íbamos a viajar a esta Mundial Garufa llegó a mi vida, lamentablemente, bueno, por unas desgracias que hemos tenido con un perro nuestro Que se nos ha muerto muy joven Y en ese momento llegó Garufa a nuestra vida y me acuerdo que siempre Ernesto, el propietario de Garufa Siempre me decía qué me parecía, qué me parecía Y yo de chiquito le decía que iba a ser importantísimo este perro Que era un perro que era bellísimo, que no sabía cómo se lo habían dado Y bueno, ahora lo tenés acá, es el perro más ganador que creo que hubo como dobo en la historia de la Argentina Y he tenido dobos importantes en mi mano, pero como este perro, realmente no Lo único que nos faltaba ganar es lo que ganamos ahora en París, que fue la Mundial Y ya con eso creo que nadie más puede decir absolutamente nada Porque el perro ganó ranking del club, ganó ranking de FSA Ha ganado más de 23 exposiciones en su haber Creo que es uno de los dobos más importantes que tuve en mi vida Y la idea es, sí, ahora creo que Garufa va a quedar como padrillo Y quizás en algún momento lo vuelva a presentar, pero yo creo que ya está Disfrutarlo como perro, porque él también necesita eso Yo ahora me lo llevo al campo, ahora me voy, me lo llevo O sea, que el perro haga vida de perro Y probarlo como padrillo, porque me interesa mucho ver la calidad del perro como padrillo Porque todo lo demás ya cumplió, o sea, cumplió la prueba de función Ganó torneos 2 goles del año, que para mí son importantísimos Ganó, bueno, todo tipo de exposiciones Mi idea era ir a cazar con el perro en algún momento Pero, no sé, estamos peleando con mis señores, con el hundler Pero, el perro, me gusta lo que está dando Si bien lo probé con perras mías, hay algunas perras que hizo servicio Pero me interesa que haga muchos servicios de otras perras Para ver si el perro realmente es lo que yo me imagino que es Es la única raza argentina que tenemos Que la tenemos que cuidar Y que creo que en este momento está en su plenitud No recuerdo, y hace muchos años que me dedico a esta raza A mostrar los perros Y no recuerdo un nivel como el que se está dando en estos últimos dos años Y la importancia que estamos teniendo en el mundo entero con esta raza Si te lo tendría que clasificar del 1 al 10 Yo creo que estamos en un 8% En un 8% de puntaje Creo que hay mejor nivel de hembras que de machos En todo el mundo Pero creo que, mirá, no podemos ir seguro a ninguna exposición Porque donde en los mundiales que hemos estado fuera del país Tanto los italianos como los hungas o los españoles Tienen un nivel igual que el de nosotros Y en algunos cosas mejor todavía Garufa se retira ahora en la exposición de los cisnes Lo retiro de Argentina Es la última exposición que compite Que estoy viendo si lo presento o no Pero creo que sí Y en el Cicalán es la última exposición que lo llevo a él Va el Cicalán, él y dos hijas Y él no va más Pero después con las hijas sí Mi idea es seguir compitiendo Tengo ya varios perros que para el año que viene Los pienso poner en pista Y este año, bueno, estoy rankeando con dos hijas de él Me está yendo bien Y, bueno, la idea es seguir yendo a esas exposiciones Y me interesan los rankings Más que nada El ranking del club es el que más me importa Que después se hace el torneo del año Y, bueno, el ranking de federación también Perros en acción Ya llega el último bloque El señor Juan Castillo elegirá al ganador de todas las razas En la extraordinaria exposición realizada por el Lomas de Zamora Que en el club Seguí siendo parte de Perros en acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!